Este es un nuevo 2015 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, vidrios tintados, faros con luces activas y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y soliciten su oportunidad de ver este vehículo en persona.